Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Muy buenas secretario. Muy buenas señor juez, que tal, como se siente usted, saludos hoy. Hoy estoy de lo mejor, hoy traigo el bonito subido. Vamos señor juez, yo no creo que a estas alturas, esté usted presumiendo de lindo, eh. Yo sabía que usted se había equivocado, yo digo que traigo el bonito subido, porque mi señora me encargó que le comprara una lata de bonito en aceite, y el bodeguero me hizo saber que había aumentado de precio, de todas maneras yo lo compré, y eso fue lo que quise decirle, que traigo el bonito subido. Pues yo entendí, hoy se sentía usted más bello que otros días. Bueno, pues para que usted no entienda más esa bobería, póngase cien pesos de multa, y ahí es el queso que tenemos por ahora. Al momento. Rudecindo que acusa a José Candelario Tres Patines, propietario de la fonda El Terremoto con Derrumbe, por haberle distraído cierta cantidad en el cambio, y después haberle propinado tremendo estacazo en la cabeza. Llámelo complicado en ese estaquicidio. En seguida, señor juez. ¡Los María Nananina! Aquí, como todos los días. Muy buenas, señor juez. Bueno, muy bien, por favor, parece bien. Hola, secretario. Hola. Póngale cincuenta pesos de multa, Nananina. ¿Pero por qué, señor juez? Porque usted no tiene que decir hola, secretario general. ¿Qué es educación? Póngale cien pesos más, con la educación esa. Y póngase cincuenta a usted por haberle contestado. Y siga llamando. Sí, señor juez. Rudecindo, Caldero y Escoviña, alias El Curro. ¡Pá dormir a los chiquillos, las mujeres de la sierra! ¡Pá dormir a los chiquillos! En vez de cantarle el coco, le dan con medio ladrillo y lo vuelven medio locos. ¡Hombre, amén! ¡Hombre, amén! ¡Hombre, amén! Póngale cien pesos más. ¡Póngale cien pesos más, con el gole! ¡Hombre, amén! ¡Hombre, amén! ¡Hombre, amén! ¡Hombre, amén! ¿Le ha gustado? La fuerza que yo tengo, pues. Y eso que todavía estoy sin comer desde anoche. ¿No me dice? Sí, hombre, sí. ¿Y eso qué le pasó que no comió? Un vecino de mi casa. Ajá. Que me invitó a comer por la noche, a noche, sopa de estrellas. ¿Sopa de estrellas? Sí, yo. ¿Y la comió? No, yo llegué allí y me creí que eran esas sopitas de estrellas que hay de la... Sí, como si fuera de letra. De letra y esas cosas. Sopa de estrellas. Ajá. Que la hace muy bien. No, yo la hago muy bien. Digo, bueno, pues vamos a comer. Y total, que llegué allí como a las diez de la noche, me senté y no me puso nada más que un plato de caldo. Caldo. De agua caliente, parecía aquello. Y digo, bueno, ¿dónde están las estrellas, las sopas de estrellas? Dice, bueno, no te he puesto las estrellas porque como está esta noche nublado, ¿verdad? Pues no. Bueno, ponga usted quinientos pesos por el chiste tan malo que lo he hecho. Póngaselo, póngaselo. Y además otra cosa. No solamente esos quinientos, sino por... ¿Qué es lo que usted cantó? ¿Cantó por Fandanguillo? Por Fandanguillo. ¡Fandanguillo! Secretario, póngale quinientos más. ¡Párese allí! ¡Párese allí! Oiga, tiene usted la voz muy buena. Hágame el favor de pararse allí. Muy buena para vender carbón. ¡Póngale cien pesos más! Y sigue llamando. ¡José Candelario, tres patines! ¡A la rea! Usted no va a cantar, ¿no? ¿Eh? No va a cantar. ¿Quién, yo? ¿Usted? No, yo no tengo por qué cantar en un momento como este. Ah, sí. No, no, ya la pregunto porque aquí está un venido contento hoy. Sí, no, pero yo no. La tarea mía es distinta aquí. Distinta. La función mía. Venga acá. Nananina, ¿usted viene como testigo? Bueno, puede ir a ser, señor juez. Pero además resulté ser el móvil del suceso. Usted es el feliz propietario de la fonda El Terremoto con Derrumbe, ¿verdad? Bueno, sí, pero vaya, no todo lo feliz que yo me mereciera ser. Porque es que hay veces que te trompiezas tú con cierta clase de marchantes. Que no te digo quién son, pero que lo estoy mirando. Óyeme, que te salan el paso doble, te lo salan, chicos. Venga acá, ¿por qué se llama esa fonda El Terremoto con Derrumbe? Bueno, chicos, vaya, porque ese es el nombre del plato principal, el plato especial que se hace ahí en la casa, ¿viste? Viste, tú te sientas y pides un terremoto con Derrumbe. Y ahí se te sirve en un plato grande, que ahí te entra de todo. Te cae arroz, te cae carne, te cae un pedazo de tortilla, la parte blanca de huevo frito, ¿te das cuenta? Te cae una aleta de atiburón, una tenaza de cangrejo, la cácara de los opciones, poquito de frijoles y tu chilito, y tu chilito, que va ahí, hombre. ¿Y cuando esa amalgama le cae a uno en el estómago? Ahí se es donde tú sientes el terremoto, que es lo que te justifica precisamente el nombre del estómago. Está muy bueno eso. Sí. Rudecindo, ¿usted me hace el favor de decirme qué fue lo que le pasó con acá el fondero? ¿Cómo no, señor juez? Se lo voy a decir inmediatamente. Mire usted, hay personas que nacen desde chiquititos, están avinagrados y amargados toda la vida, y no tienen ni el menor sentido de lo que es el humor ni las bromas, ¿sabe usted? Y este señor es uno de ellos. Comprendo. Usted quiso gastarle a él una broma y él no la aceptó. Exactamente, sí, señor. Pero él tenía que aceptarla, porque para eso éramos nosotros los clientes del establecimiento. Y los clientes siempre tienen la razón. ¿Sabe usted, no? ¿O no? Bueno, oígame, pero hay muchas bromas que son molestas. No, no, la mía no fue tan molestas. Sí, señor juez, hay bromas que son molestas, pero no era para que Tres Patinas reaccionara de la forma que lo hizo. Mire, señor juez, le ha dado un estacazo a este pobre hombre en la cabeza, que le he tenido que mojar las patas con agua fría. ¿Qué dice usted? Que tiene que darse por satisfecha a ella de que yo le di esto, le tazo en la cabeza a él. Porque ella era la que se lo había ganado. Se lo había ganado usted. ¿Qué ha venido usted, compadre? No me diga. Se lo había ganado, sí. No me diga que... Pero usted le hubiera dado a una dama. No, chico, Dios me libre de eso, chico. La dama no se debe, oye, venir a rozar con el pétalo de una rosa. Por eso fue que le di a él. Le di a él, a él. Bueno. Rudecindo, ¿qué le pasó en la cabeza? Se rizó el pelo. ¿Por lo tanto era usted lo que me pasó? Se rizó el pelo. ¿Qué le va a hacer rizar el pelo? ¿Y eso qué es lo que es? Pues que resulta que él dice que ni con el pétalo de una rosa, pero a mí me dio con el tronco del rosá aquí. Y mire usted lo que me ha hecho. Y me salió hasta el rizo. Ahí mismo. Se le ha rizado el pelo de rizado que tiene el cuero cabezudo todavía. ¿Qué cuero cabezudo? El cuero cabezudo. Cabelludo. ¿Eh? Cuero cabelludo. Cabelludo es donde va el cabello. Cabezudo es donde va la cabeza. El cráneo. El cráneo, sí. De la bóveda craneana. Que tiré al arte en el medio así. ¿Para qué? Para partirle que hubiera quedado peinado al medio para toda la vida. Uy, qué horror. Óigame, trepatino. A mí no me parece bien que usted se tome la justicia por sus manos. ¿Sí? Pero yo necesito un recuento de lo sucedido en ese establecimiento. Aquí está lo que tú siempre pides. Gracias. Y esto es lo... Oye, no, si quiere, cámbeselo a esta, porque tú siempre, verás, ¿no? Aquí, ok. Bueno, ya tú sabes, dile. Te quiero con afecto, mija. Oiga, oiga, oiga. ¿Qué le pasa? Es carísimo a mí. Ya te acaricías, Philly. ¿Qué pasa? Déjame vivir la vida, chico. Ay, qué gracioso. Fíjate que hoy es un día que cada vez que abro la boca es para decir una gracia de las mías. Oye, me rude, mío, que se te ocurre cada cosa, que ya me duele la barriga de reír. ¿Vo verás tú con este, verás? Sí. Uy, ya verás, ya verás, tú fíjate la gracia que tengo yo con esta cosa. Este, despíjate. Oye, tres patines. Ven, ven, ven acá. ¿Qué hay? Ven acá. Este, oye, ¿nos quiere dar la lista? La lista está ahí pegada en la pared. Mira, ahí tiene maciza, tiene floja, la regular, que la estamos liquidando. No, esa no. No. Yo te pido la lista de la lotería para ver unos billeticos que tengo aquí. Ay, no, no. Ay, lo tuyo horror, lo sabía. Ay, qué me droncho. jajajaja ay jajajaja jajajaja ay jajaja jajajaja ay tiene una cara la cara parece un sacado jajajaja oiga oiga esa lista que quiere para ver los billetes la tiene el billeterro de la esquina ¿quiere que se lo traiga? para que venga para acá no, no 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 si no porque oye 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 pero no te pones a hablar oye 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 es así es que yo soy así yo soy así si van a comer algo van a comer algo no no no, venimos a montar un bicicleta. ¡Ay! 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 ¡Ay, que gracia de Dios! ¡Ay, que chistoso soy yo! ¡Ay, qué chistoso soy yo! ¡Ay! Oiga, esto... cuando ustedes... aguantale, 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 ¿oíste? Tú estás muy ruiseñoso, estás muy ruiseñoso tú. Cuando ustedes aguanten la risita y se comporten como persona decente, que están muy lejos de serlo los dos. ¿Oíste? ¿Oíste? Entonces me llaman, ¿comprendes? ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Ay! Bien, bien. Óyeme rude viejo, deja la bromita que parece que a Tres Patines no le ha gustado la cosa, ¿está? No le ha gustado, ¿verdad? Bueno, pues... Dime que vas a comer. No sé, déjame. Oye, Tres Patines. Tres Patines, ven para acá. Ven acá. ¿Ya están dispuestos, ya? ¿Ya? Sí, no, ven, 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 ven. Vamos a ir a aguantar la... ¿Oíste? No le soporto ni una más el torero este, ¿oíste? Qué gracioso. Fíjate que acá mismo se lo acuerda las hechuras del torero que les tengo, al que soy más... más gracioso y más simpático yo. Es de la patencia, ¿oí? A la orden. A la orden. Oye, ven acá, Tres Patines. Sí, además del plato ese que tú tienes aquí que se llama el terremoto con derrumbe, ¿no? Sí. ¿Qué cosa más hay? ¿Qué hay? ¿No te gusta el terremoto con derrumbe? No, no me gusta el terremoto con derrumbe. ¿Y qué es lo que comen tú? Yo cualquier cosa, pero otra cosa que no sea el terremoto con derrumbe. Yo te he visto siempre jugando en los agachados, déjate esa bojera. Bueno, pero ahora no te cobare, porque Rubén me ha invitado a comer y voy a comer otra cosa. Y vas a aprovechar, vas a aprovechar. Claro. Está bien. Hay huevos y hay bistec. Bueno, me das un par de huevos fritos. No, los huevos no sirven para frenos. ¿Cómo que no? No, es para tortillas y para reboltillos nomás, ¿comprende? Ah, bueno, me traes un reboltillo entonces. Un reboltillito, está bien. Oye, y a mí me das un bistec a la española. A la española, bien cocinadito. Bien cocinadito, bien, oye. Está bien, está bien. Oye, ven, ven acá, ven acá. Oye, yo sé, ya. Tortillas y bistec. ¿No tienes hígado? No, hígado no tengo. No, ¿verdad? ¿Nos riñones? No, no, no. No tengo. ¿Corazón? Tampoco tengo. No. ¡Ay, ay! Pues aguanta la cirugía. Porque vas a perder tu menudo, palazón. ¡Ay, qué gracia! ¡Ay, qué gracia! ¡Ay, qué me troncho otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Eh, ay, yo, yo, yo me río, pero me parece que era demasiado. Eh, la verdad. Eh, y, usted no se reía, Tres Patines. No, señor, ¿cómo me voy a reír yo, chico? Porque yo estoy ahí luchando de frente con la vida, chico. Y se caen dos paracaiditas como estos que son salagentes, salanegocios, chico. ¿Se cree que tú eres un oso? ¿Qué es lo que te pasa, chico? Naturalmente. ¿Y usted se fue acalorando hasta que explotó? Sí, exploté, chico. Comprende, porque tú estás sintiendo una carcajada y después el otro chiste y otra carcajada y estás en el despacho, se te va la gente, y Liberto se me fue sin pagar. Sí. Comprende. Óyeme, y entonces la gente esta, pues ya tú sabes. Parece que te han visto cara de bobo, no sé. Y eso que le dije, a breva, a breva que en inglés hay un refrán que dice que el timo es mono, ¿oíste? No, no, no. El timo es mono, timo es dinero. El time is money. ¿Eh? El tiempo es dinero, time is money, no el timo es mono. Money no es mono. No, señor, no señor. ¿Cómo es? Pues entonces lo que pasa es eso, tú sabes. Sí. Que tú vas sintiendo, vaya la bachita y la cosa. Sí. Y se ataca uno de cangrejo de inferioridad, ¿comprende? No, 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 cangrejo no. ¿Eh? Complejo. ¿No es otro animal? No, no señor, no es otro animal. Es el mismo. Complejo de inferioridad. Sí, hombre, 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 hombre. Tiene la voz de nación, la voz de nación. Sí. No, eso es cangrejo. Lo otro es complejo. O sea, el coche se pone morado. No señor, no señor. Bueno, pero de todas maneras no era correcto que él reaccionara en la forma que lo hizo, ¿o no? Sí, hombre, señor juez. Qué barbaridad. Si poco me mata el pobre rudecindo. ¿Qué? Pero si ese era un chiste mío. Silencio, silencio. ¿Por qué no cerro yo del chiste mío? Silencio. El chiste mío. Silencio. Me tocaba a mí reírse, ¿verdad? ¿Ha dicho que es silencio? Sí. Yo estoy deseoso de conocer el final. Para dar un veredicto como lo manda la ley. ¡Filiberto! ¡Filiberto! Ya me han... Cuatro pechugazos me ha dado este hombre en esta semana. ¡Ateja! ¡Ateja! Cosas más grandes. Oye, viejo, para ti te pongo a escuchar cosas de película. Oye, yo creo que no es para reírse. No es para reírse. Es muy gracioso, viejo. Bueno, ¿ya acabaron de comer? Sí, ya acabaron. Lo suyo, una sola cuenta. No, no, no. Aquí cada uno paga lo suyo. Oye, mi viejo, ¿tú no me habías invitado a comer? Bueno, te invité a que me acompañara, pero no a pagarme. ¡Esta, cabrón! Bueno, bueno, bueno. Yo soy tu gracioso, hombre. La señora tiene el revoltillo, que son cuatro pesos. Ajá. ¿Comprende? Yo no le puedo pagar el revoltillo, porque se lo cambié a Rude por el bistec, así que yo no le puedo cambiar el... ¡Pagar el revoltillo! Bueno, páguenme el bistec, que fue lo que se comió. ¿Por qué? ¿Si yo no pedí el bistec? ¿El bistec lo pidió a Rude Cinto? Bueno, pague usted el bistec que usted pidió, chico. No, señor, no, porque yo lo que comí fue revoltillo. Bueno, pague el revoltillo entonces, chico. No, porque yo lo que pagué fue un bistec, fue lo que pedí yo. ¿Un bistec? Claro, pues sí. Bueno, pague el bistec. El revoltillo lo pidió a ella. Pague el bistec entonces, pague el bistec. No, hombre, como yo me lo hice. ¡Ja, ja, ja! Ay, oiga, le voy a hacer una advertencia saludable en este momento. Una advertencia saludable en este momento. Hay un azafrán que dice. ¿Un qué? ¿Un azafrán? No, un dicho. ¡Un refrán, chico! Un refrán que dice. No, refrán es el que se le eche la romarita. No, este es azafrán. Bueno, que dice que el último que se ríe es el que ríe mejor. ¿Ah, sí? ¿Lo dice? Sí. Espérate, espérate. ¡Ah! Está bien. Bueno, bueno, ya. Bueno. Está bien, espérate. ¿Se está riendo todavía o está bien? No, 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 espérate, ya. La fiesta, la fiesta. Toma, cóbrate de estos veinte pesos los cuatro pesos de... ¿Desvisté que pidió? Sí. Está bien. Cóbratelo ahí. Está bien. Cuatro desvisté, ¿no es eso? Cuatro. ¿Y este? Cinco. Cinco. Quien dice cinco, dice seis. Quien dice seis, dice siete. Dice ocho, dice nueve y veinte. Caminando. Tu parte a tu lado. Oye, pues loco. Oye, pues me parece que esto está bien, sí, pero... ¿Eh? Pero oye, 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 tú... Tú has contado hasta veinte. Veinte, lo viste, le te di el cambio de veinte. Veinte, pero aquí no... Aquí no, aquí no veo yo nada más que hasta diez, fíjate. Seis, cuatro, diez, diez. Ah, no, me tienes que devolver los otros diez pesos. No, no, ríete, ríete. Es una gracia mía. No, 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 no tiene que hacer nada. Pues caminando entonces, ¿no? ¿Qué te parece? Ay, no me puede hacer eso, chico. Muy bien, muy bien. Bueno, pero... ¿Cómo y cuándo se llegó al estacazo? A la hora que me tocó pagar a mí, señor juez. Se incómodó porque yo no tenía cambio. No, 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 es verdad eso. Usted cuando me dio a mí que me iba a pagar, comprende que agarró la cartera para acomodarse para pagarme, miró para el rudecindo y el rudecindo empezó con la risita. Esa risita contagiosa entre los dos. Bueno, ¿y qué quería, Cirini? ¿Que lloráramos? ¿Qué tiene que ha sido? No, lo que quería yo es que se portaran con respeto y con decencia, que estaban en un establecimiento de primer orden de la vida. Por eso te di, esto le caso, ¿qué te di yo? Que después que la señora te mojó las patas con agua fría, yo te di la cucharadita de azúcar en la boca. ¿Una cucharada de azúcar? Sí, la boca. ¿Y eso es bueno para los golpes? No, pero es que yo lo vi que cayó goqueando y yo dije, este va a partir candurriando su poema más triste. Ah, sí. Digo, déjame endulzarle los últimos segundos de vida de su existencia. Bueno, ¿y qué pasó con el pago de la señora? Ah, no, chico. ¿Qué le pasa? Mano arriba, ¿no? No, ahí fue ya, óyeme, una cosa tremenda, chico. Ah. Porque cuando yo le digo a ella, comprende, los suyos son cuatro pesos de rebortillo que pidió. ¿De rebortillo? Sí. Entonces la señora hace así y abre la cartera grande. Ajá. Saca una carterita chiquita de adentro de la cartera grande y cierra la cartera grande. Abre la cartera chiquita. Saca un billete y me dice, cóbrese de ahí, cierra la carterita chiquita. Abre la cartera grande y mete la carterita chiquita dentro de la cartera grande y cierra la cartera grande. Entonces le digo a ella, doña, yo no tengo cambio para este billete. ¿De cuánto era el billete? De mil pesos. ¿De mil pesos? Sí. Entonces hace así, abre la cartera grande, saca la cartera chiquita de adentro de la cartera grande y cierra la cartera grande. Abre la cartera chiquita, saca otro billete, mete el otro billete que le sacó el anterior, cierra la cartera chiquita. Abre la cartera grande, mete la cartera chiquita dentro de la cartera grande y cierra la cartera grande. Digo a ella, señora, tampoco tengo cambio para este otro billete. ¿De cuánto era ese otro billete? De quinientos pesos. ¿De 500 pesos? Sí. Entonces hace así y abre la cartera grande. Saca la cartera chiquita dentro de la cartera grande y cierra la cartera grande. Abre la cartera chiquita, saca otro billete de la cartera grande, debe a otro con el cartel de la cartera grande. Cierra la cartera chiquita. Ajá. Abre la cartera grande, mete la cartera chiquita dentro de la cartera grande y cierra la cartera grande. Dice, bueno, le pagaré otro día porque hoy no tengo menudo. Y enseguida empieza la carcajada. La carcajada. Miren, ahí, ahí, ahí. ¡Ay! Eso es, etcétera. ¡Desesperante, chico! Yo no dije ni media palabra, oíste, ni media palabra. Dice así, me di la vuelta, oíste, para la cocina. Ajá. Me agarré un palo que tengo yo para ennoblecerlo, viste, duro, tú sabes. Sí. Oíste. Sí. Oíste, y me la paré. Sí. Estaban ellos saboreando su carcajada. Sí. Y me puse detrás del banderillero. Y levanté. Sí. ¡Pá! ¡Pá! Y le ha dado un garotito. Que lo tiré, pero a toda la larga. Sí. Pero usted le ha dado a traición. A traición, chico, sí. Oígame, a traición no se le da a nadie. Es para atenderlo usted en la cárcel hasta que ese señor sane de la herida. Y yo estoy de acuerdo en eso, señor juez. Sí. Y me la voy a estar frotando y lastimando todo el día para que no salga nunca de la cárcel. Sí, usted está latiendo y latiendo y vas a tener que ponerte un cispe de cremallera en la cabeza. ¡Silencio! O vivir con los sesos de esa... ¡Silencio! Dos minutos, secretario, que voy a editar sentencia. ¡Venga la sentencia! El sistema que empleó para timar los diez pesos es un truquito de esos que muy bien conozco yo. Si esa desesperación lo hizo saltar y agredir, la ley lo manda a cumplir seis meses en la prisión. ¡Cosa más grande, señor! ¡Cosa más grande, señor!